Hola de nuevo, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la vitamina C y la vitamina D. Como os dije en vídeos anteriores, no hay a día de hoy evidencia científica de que tengan un papel especial protector frente al coronavirus. Sin embargo, es importante que mantengamos unos niveles séricos, unos niveles en sangre de vitamina C y vitamina D adecuados, ya que ambas juegan un papel importante en nuestra salud y es importante que a través de la dieta contribuyamos a mantener estos niveles de manera adecuada. Y os voy a contar por ello dónde encontramos alimentos ricos en vitamina C y vitamina D, para que podáis introducirlos en vuestra dieta. Bueno, comenzamos con la vitamina C. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, también denominada ácido ascórbico, y que tiene propiedades antioxidantes. Como sabéis, la encontramos fundamentalmente en frutas y verduras. ¿Qué ocurre en el caso de los pacientes renales? Que las frutas y las verduras sabéis que están restringidas por su contenido en potasio. Por tanto, os voy a mencionar aquellos que menos potasio contengan y que, por tanto, podáis incluir en vuestra dieta. Es el caso, por ejemplo, del pimiento rojo y el pimiento verde. Hay otras verduras como, por ejemplo, la coliflor o el brócoli, que sí que es cierto que contienen altos niveles de potasio, pero que si los consumís congelados y luego descongelándolos, desechando ese agua de descongelación y dándoles una cocción, estáis reduciendo bastante el contenido en potasio. También es cierto que la vitamina C se conserva mucho mejor en las verduras y en las frutas en crudo, por supuesto, por lo tanto, sí que es cierto que disminuirán también esos niveles de vitamina C, pero aún así pueden ser un buen aporte. Y en cuanto a frutas, una buena opción son las fresas, que ya sabéis que contienen un nivel moderado de potasio y por tanto podéis incluir en vuestra dieta con un consumo moderado que siempre irá dictado por las potas de tu nefrólogo. Consulta antes con él. Bueno, y vamos ahora con la vitamina D, que es la segunda vitamina de la cual os voy a hablar hoy. Es una vitamina liposoluble y que interviene, tiene muchas funciones, pero entre otras cosas interviene en el metabolismo del calcio y en la salud, en una correcta salud ósea. Bien, ¿de dónde tenemos vitamina D? Hay dos fuentes de vitamina D, ya que no la podemos sintetizar nosotros por nosotros mismos, que son la exposición al sol y algunos alimentos, como son, por ejemplo, algunos pescados grasos, por ejemplo, el salmón, la caballa o el atún. Bien, esta vitamina D que obtenemos tanto del sol como de estos alimentos que os acabo de contar, nuestro organismo la transforma a su forma activa y esta transformación tiene lugar en unos receptores que se encuentran en el riñón. ¿Qué ocurre? Que en los pacientes renales muchas veces esta transformación no es suficiente porque no funcionan estos receptores al no funcionar el riñón. Este es el motivo por el cual muchos pacientes estáis suplementados con vitamina D en su forma activa. ¿Debéis seguir tomando estos alimentos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque hay algunos receptores en otros tejidos que no son el riñón que realizan esta transformación, aunque en menor medida, y por tanto, además, los alimentos que os acabo de comentar, estos pescados grasos, poseen otro tipo de componentes también beneficiosos para la salud, que no solo son la vitamina D y por tanto os animo a que incluyáis pescados azules en vuestra dieta una o incluso dos veces a la semana para que exista esa fuente de vitamina D a través de la dieta. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Ya sabéis, la Fundación Renal está contigo. Este virus lo paramos entre todos. Cuidaos y quedaos en casa.